El municipio con paisajes naturales y comunidades hermanas entre sí decretado como Villa del Progreso desde 1879, un 29 de abril Apetatitlán significa sobresfera de agua y desarrollaba industria, comercio y porvenir declarada zona de monumentos históricos en 1986, un viernes 4 de abril Apetatitlán Es gente que progresa, que nunca se raja y que sabe trabajar Apetatitlán hombres y mujeres de buena ley comerciantes, profesionistas artistas y mucho más Eso es Apetatitlán Apetatitlán de Antonio Carvajal Y que bonito Apetatitlán ¡Sí, señor! Riqueza Apetatitlán Llenó de gente, noble a carta cabal En conjunto En conjunto la belleza de estos pueblos Apetatitlán Hoy dan forma a un municipio que sabe brillar Apetatitlán Apetatitlán Es gente que progresa, que nunca se raja y que sabe trabajar Apetatitlán Hombres y mujeres de buena ley comerciantes, profesionistas artistas y mucho más Eso es Apetatitlán 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 Apetatitlán